La gobernadora Dilian Francisca Toro fue una de las primeras en pedalear las bicirrutas escolares que llegaron este martes a la Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo, donde 141 estudiantes recibieron bicicleta para facilitar su acceso y permanencia en las aulas. La estrategia se extenderá a diferentes municipios del Valle para que los escolares tengan una movilidad alternativa, sostenible y segura. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, entonces queremos que los niños, los jóvenes puedan andar en bicicleta, pero hay que hacerlo seguro. Entonces en esta seguridad hemos quedado unas rutas, que son las bicirrutas para que los niños puedan ir hasta su escuela o a colegio. Andre, Sebastián y Johan, estudiantes beneficiarios, destacaron las bondades del proyecto. Me siento bien, gracias a Dios, porque antes me venía aquí. Muy bien, porque me puedo venir más rápido, puedo llegar más temprano a clases y me sirven mucho para mi movimiento. En la primera fase se entregarán 1.108 bicicletas, beneficiando también a estudiantes de Viges, Candelaria, Calí, Maldarién y Bolívar. Los trujillenses eligieron dar prioridad al mejoramiento de las vías que comunican con los corregimientos de Andinápolis, Venecia y Cerro Azul, siendo estas vías secundarias importantes para el municipio ya que son centros de acopio de productos agropecuarios. Así lo expusieron en el conversatorio ciudadano realizado en Trujillo. Hablamos de las redes secundarias y terciarias, de Andinápolis, de poder llegar hasta todas las vías terciarias, secundarias, que realmente son las que hacen posible que los campesinos puedan bajar sus productos. Van a colaborar en el mejoramiento de tramos, los tramos más malos de dichas vías y van a hacer unas visitas técnicas a la zona rural en las veredas para identificar cuáles son las veredas que están en un estado más malo. El mejoramiento de la infraestructura del Hospital Santa Cruz, además de dotaciones biomédicas, fueron otras de las peticiones de la comunidad. Hasta mañana 5 de junio, la comunidad podrá votar por los proyectos que quieran dar prioridad en inversiones en Trujillo. Virtualidad. Ese es uno de los nuevos retos que asume la Universidad del Valle con el objetivo de llegar con la oferta académica a más rincones del departamento y brindar formación superior de calidad a los vallecaucanos. Así quedó establecido en el Consejo Superior liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro. Esperamos que sean muchas más carreras que la Universidad del Valle pueda ofertar en forma digital, básicamente por todo el crecimiento que hemos hecho. Actualmente, la universidad oferta virtualmente posgrados como especialización en calidad de la gestión y productividad, maestría en gestión de activos y mantenimiento y maestría en computación para el desarrollo de aplicaciones inteligentes y se buscará ampliar esta oferta. Es un camino que la universidad ha desarrollado, digamos, en los últimos años, pero el Consejo Superior nos está pidiendo, digamos, que avancemos mucho más rápido para lograr una oferta importante de programas virtuales. Durante el Consejo Superior de Univalle, también fue aprobada la política Universidad Saludable, por medio de la cual se busca fortalecer espacios y procesos relacionados con el deporte, las estrategias alimenticias, la salud mental y ocupacional en la universidad. Por su aporte a la cultura, la gobernadora Dilian Francisca Toro exaltó la importancia del Festival de Música Andina Mono Núñez, en su versión número 50, con la condecoración del orden al mérito Vallecaucano en su máximo grado. Darles las gracias a todas las personas que de una u otra manera han podido realizar este festival durante estos 50 años. Tengo que decirles que nos sentimos muy orgullosos que desde Ginebra, un pueblo mágico de nuestro paraíso, que es el Valle del Cauca, se pueda realizar este homenaje a lo que yo llamo un canto por la vida, por la reconciliación y por la paz. Nos enaltece mucho y que la compromete a seguir apoyando, como siempre lo ha hecho, nuestro proyecto. Y sigamos llevando este mensaje musical por toda Colombia. Quiero agradecer a la gobernación del Valle el reconocimiento que le ha hecho a FUNMúsica por haber llegado a los 50 años del Festival Mono Núñez. Durante estas cinco décadas el Festival de Música Andina Mono Núñez se ha posicionado como el más importante de Colombia en este género musical.